Les quiero compartir una nueva receta que la va a hacer Angie, mi hija. Es camarones con coco. Primero aquí tenemos los camarones ya limpios y ya están lavados. Los camarones se secan en una toalla, en una toallita, para quitarle el exceso de agua. Luego lo que vamos a necesitar van a ser estos tres, cuatro ingredientes. Que es a colstad, que es como maicena. Este panko que es un condimento que es para empanizar, que es asiático. Vamos a necesitar harina de cualquier uso. Vamos a necesitar tres huevos. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a mixtear pimienta, la harina y sal. Y por supuesto que la maicena, el costa. Luego vamos a mixtear el coconut con el panko, que es este que ya tenemos aquí mixteado. De eso vamos a usar, de acuerdo a la cantidad de camarones, nosotros usamos nada más la mitad, half cup, la mitad de una taza de estos dos ingredientes. Y ya luego que está todo preparado, listo para empanizarnos, les vamos a mostrar como es que se empaniza. Y ahorita tenemos aquí la cacerola con el aceite ya caliente. Y ahorita este vamos a empezar a empanizar. Primero ponemos el camarón con la harina ya preparada. Luego le echamos el huevo que ya estaba previamente batido. Luego lo pasamos por el panko con el panko. Con el costa. Y lo empanizamos lo más que se pueda. Que esté bien forradito, bien rellenito. Y luego ya que está así, ya lo vamos a poner a freír. Hacemos el mismo proceso. Agarramos el camarón. Le ponemos en la harina. Le echamos el huevo. Le ponemos el panko con el coco. Ese coco lo pueden encontrar en cualquier market. Cualquier market. Y ahí también pueden encontrar este, también el panko. No importa si es dulce. No importa si es sweet. Aquí nos dice que está dulce. Pero no, no importa porque ya el coco ya viene con un sabor dulce. Y hacemos el mismo proceso. Hay que tener mucha paciencia para hacer estos camaroncitos. Bueno, tiene que ser camarón grande. Tiene que ser camarón grande para que pueda quedar bien así como lo queremos. Pero ahorita le vamos a dar vuelta al primero que hicimos. Vamos a darle vuelta al otro. Y como la lumbra está muy alta, le vamos a bajar un poco a la lumbra y al pelo para que no se nos vaya a quemar. Ahorita ya vamos a continuar con todo el proceso. Se cocina dos minutos de un lado y otro dos minutos del otro lado. El fuego que esté a medio, que no esté ni muy caliente ni muy frío la lumbra y que no esté muy baja ni muy alta. Aquí está el plato ya terminado. Se puede acompañar con arroz y con aguacate. También pueden usar cualquier salsa picosa que tengan. Tapatillo o alguna salsa que la hayan hecho. También las personas que no comen picante, salsas que estén así, lo pueden acompañar con ranch también. Espero que les guste. Espero que hagan esta receta. Tiene un comentario para mí. Y también les podría pedir, si me hacen el favor, de darme un like. Gracias.